Por la psicosis que existe por el COVID-19 y el aumento de casos de influenza estacional que se genera en esa temporada invernal, la Asociación Estatal de Padres de Familia de Baja California Sur recomiendan no enviar a los niños a clases si presenta algún cuadro de gripe. El presidente de la asociación, Oscar Montaño Ojeda, confirmó que de manera oficial la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur no ha solicitado la utilización de cubrebocas, sin embargo, en algunas escuelas los padres de familia han optado por enviar a sus hijos con este editamento como medida de prevención. En entrevista, Montaño Ojeda señaló que están atentos a las indicaciones de las autoridades de salud del Estado y del Gobierno de la República sobre los avances que tiene el coronavirus y de momento no hay ninguna emergencia en la entidad. En ese sentido, llamó a los padres de familia a no crear psicosis en redes sociales, ser responsables con lo que publican y comparten, además de estar atentos a las indicaciones de las autoridades y la información que se genera por los canales oficiales. Sí, mira, referente a lo de ahorita, sobre el problema que hay sobre la epidemia esta del coronavirus, pues te digo, en el caso particular de aquí de Baja California Sur, pues desgraciadamente, digo, afortunadamente no tenemos ningún caso, aunque se manejan otras cosas a nivel nacional, pero pues aquí la autoridad de salud no nos ha notificado nada de la sociedad. Y en cuanto a nosotros aquí ahorita en lo que respecta a los niños, pues se ha dicho, se ha especulado mucho que tienen que llevar cubrebocas o algo, ¿no? Nosotros no lo vemos tan necesario, le digo, ¿por qué? Porque si alguien está enfermo o algo de un catarro o de una gripa, pues obviamente hay que cuidarse, no hay que llevarlo al médico. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.